¡Buenos días! 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 Acá por ejemplo lo que tenemos es el piso. Esta terma de aquí está malograda. El piso no es de mayor como debe ser. Los teléfonos, las duchas, los teléfonos que le tenemos están malogrados. Y ahora en verano puede ser factible trabajar con los dedos. Pero en invierno es el problema. Para bañar a los bebés el agua es fría. Tenemos que calentar agua en maldecito y tratar de hacer algo. Necesitamos una terma u otro moderno. Cambiar todos los que acompañan. Ustedes tienen sistema de gas acá en la zona, ¿no? Sí, tenemos sistema de gas. ¿Será mejor con gas? Sí, con gas. El gas llega hasta la cocina que está ahí. Ya. ¿Se acuerdan? Ponerle chapales. Miren el water. Todo esto de los deditos donde lo ponemos a este water de aquí. Miren. Y este water, escuchen, no tiene ni tanque. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 en otras palabras, hasta que se pueda darle mantenimiento. Esto inicialmente hace como seis años, se trabajó con el apoyo de la misma comunidad que hicieron sus actividades, sus joyadas, sus víctimas. Ustedes compran caramelo, diferentes variedades de caramelo y en sus canastas van o venden ganan cinco soles, seis soles por cada bolsa de caramelo. Si vosotros no exististe acá, la mamá no se puede salir a trabajar o se lleva su bebé con ella, ¿no? Claro, pues de lunes a viernes, el niño lo cuidamos nosotros, le damos sus alimentos los protegemos, los cuidamos se recrean acá, entonces la mamá ya tiene libre para que pueda salir a trabajar. Es no solo vida, pero es como una escuela Claro, como una escuela también le damos la parte educativa, le damos charlas la psicóloga acá tiene un programa al mes dos charlas como mínimo donde dan cómo criar a los niños cómo controlar a los adolescentes las enfermedades venerias lo que es paternidad responsable cuáles son las enfermedades que hay que cuidar en casa, etcétera, etcétera que cada mes nosotros le damos a los papás y vienen a la tarde con los profesionales del caso por cada tema. Esto es el centro de integración familiar, ¿no? CEDIC de Pamplona Alta del distrito de San Juan de Miraflores de la ciudad de Lima Entonces, pues nada hay que agradecer, señor director por abrirnos las puertas por trabajar juntos con el voluntariado ahora vamos a tocar tema de proyectos para su centro y pues por estar siempre dispuesto a recibir de muy buena manera el apoyo de las organizaciones como la de nosotros y entre otras para poder llevar adelante este proyecto importantísimo que consideramos que es una oportunidad de estancia aquí para los niños que sus padres trabajan y sobre todo de familias disfuncionales ¿no? donde no existe el papá y la mamá tiene que hacer de padre y madre para los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido pues nosotros estamos muy comprometidos en este proyecto de mejora de la sala de niños de la sala de bebés el programa de atención de voluntariado y también para poder hacer realidad el cambio de estos juegos ya estaremos convocando a las empresas que venden estos juegos o a las empresas que por responsabilidad social empresarial puedan apoyar a este tipo de proyectos Gracias, señor director y seguiremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.